En todo tu vida, me robaste la juventud y la libertad Yo callaba por no perderte, yo te quería En un día que desperté, no perdiste más Cuando yo me cerré a ti, no me gastaba Yo te hice desde el principio hasta el final Tú me hiciste, perdóname, por no dar las gracias Tú me hiciste, pero una sopra sin ti, no ¡Vamos! 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 Participando desde el 95 aniversario Te agradecemos a todos por su participación Solamente, y qué deseando, después vamos a cantar Las palabras Este video que vamos a ver ahora Es una cosa muy especial que me pasó a mí en la Comisión Directiva Cuando vimos la cantidad de estudiantes que tiene la institución Y fundamentalmente porque vaya más allá de los jóvenes, de los chicos, de los profesionales, de la institución a los lados También podemos mejorar la calidad de vida de la gente Y lo hacemos con actividades, tanto de las clientas de nuestro laboratorio Como también las actividades físicas que muy bien hacen a gente que casi la recedera Por eso este video, que ahora lo vamos a ver, es un poco para decir que sí se puede Y que también se puede tener una ilusión mejorar la calidad de vida de la adulta Ya, a seguir su intracentoria en nuestra actividad, una actividad comercial El coordinador del fútbol infantil, nos informó que si bien va a dejar de manejarlos La gente de los chicos, los chicos, que hoy son del fútbol infantil Que es Federico Guizani, a quien los invito a que si pueden subir al escenario Va a seguir grabando a los profesores de las divisiones superiores Y los chicos, a quien los invito a todos los chicos del fútbol infantil Les van a hacer un obsequio ¡Vamos por�amos a todos los chicos, vamos a ver! ¡ universes y ensayamos! Bueno, querido, esta es tu casa Gracias por el esfuerzo de venir Después de jugar la noche, de parrer en mano El partido de Olimpo Bueno, estás aquí para saludar a tu gente Bueno, buenas noches a todos Sí, la semana hablando con el pato El viernes, el conocido fue hoy, como tiene que ser Me dijo de mandar un mensaje para toda la gente Que iba a venir a la cena, como lo hizo Marcelo Como lo hizo Andrés Y le dije, la verdad que voy a dar el gusto De poder saludarnos en vivo Porque juntos jugamos el viernes Así que le dije, no voy a matar el video Voy a venir a la cena A saludar a la gente Y la verdad que, como siempre Que podemos venir Es una alegría venir a compartir A este hermoso club A esta nuestra casa A compartir una velada con toda la gente Bueno, tengo la suerte de que hoy Además que mis viejos me acompañen También me acompañan De Simón, el mayor Que luce los colores de Espor en Maya Blanca Hasta Maldada La camiseta del 1-10 Y gritando los goles de Luchibol Así que, bueno Para mí, como siempre Es una alegría venir acá Lo felicito, por supuesto A todos los que hacen posible esto A todos ustedes por venir Por seguir llevando los colores de Espor A todos lados Por hacerlo cada día más grande Por hacer posible Que los que estamos afuera Los que no tenemos la posibilidad De estar en salto Podamos lucir con orgullo Los colores Porque lo hacen nada de ustedes Que son los que vienen en el club Porque los clubes Y la gente no son nada Entonces tienen que Que seguir Y seguir por el club Seguir por los que vienen Por los chicos que Que están arrancando la escuelita Que es por ir al esporte En que yo pude Pude desarrollarme Pero en lo que sea Seguir acompañando Y bueno, por último Pedir un fuerte aplauso Para una persona que nos dejó A la cual yo conocía Y quería mucho Y admiro mucho Y tengo la suerte De conocer a sus hijos Que tuvo el honor De llevar el apodo más lindo Que alguien puede llevar Así que Me despido Diciéndole buenas noches Gracias por venir Gracias por seguir Llevando el esporte Como lo llevan todos Y pedir el fuerte aplauso Para Héctor, comadreza y Marco Y el tercero Y el tercero Y el tercero Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!